El endometrio es la mucosa que recubre las paredes internas del útero. Una biopsia endometrial es la extirpación de una muestra de tejido del endometrio para su evaluación. Se puede realizar una biopsia para detectar cáncer o células precancerígenas, para determinar la causa del sangrado irregular o para investigar problemas de fertilidad. Este procedimiento también puede diagnosticar infecciones y controlar la eficacia de ciertos medicamentos. Una biopsia endometrial se puede realizar en el consultorio del médico y puede durar de 10 a 15 minutos sin necesidad de utilizar un sedante. El médico primero la palpará para determinar la posición del útero y luego insertará el espéculo en la vagina para abrirla y mantenerla abierta de manera que el cuello del útero esté claramente visible. El médico puede utilizar otro instrumento denominado tenáculo para sostener el cuello uterino y mantenerlo firme durante el procedimiento. Luego pasará un tubo flexible, largo y delgado denominado pipel por la vagina y cuello del útero y dentro del útero. La cánula de pipel está equipada con un dispositivo similar a un émbolo que crea succión cuando se lo tira hacia afuera. El médico girará la cánula de pipel y la moverá hacia arriba y hacia abajo dentro del útero mientras succiona una muestra apropiada de tejido endometrial. Luego retirará la cánula de pipel y colocará su contenido en un recipiente. El médico completará el procedimiento al retirar el tenáculo y el espéculo. Después de la biopsia, algunas pacientes podrán sentarse inmediatamente y sentir calambres leves. A otras pacientes, que pueden sentirse mareadas, se les pedirá que reposen durante 10 o 15 minutos antes de retirarse. Generalmente, se prescribe un medicamento antiinflamatorio, tal como ibuprofeno o naproxeno, para minimizar cualquier molestia o calambre parecido al de la menstruación. El médico enviará la muestra al laboratorio para analizarla. Los resultados se le pueden proporcionar por teléfono o durante una cita de seguimiento con el médico.